Dios no puede más que darnos su amor. Nuestro Dios es ternura. Bendice al Señor, alma mía. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Muy buenos días tengan todos. Buenos días. Vamos a celebrar esta palestría el décimo domingo del Tiempo Ordinario. Y como siempre damos la bienvenida a nuestra celebración a los que nos acompañan. El Ministerio de la Música Juvenil Amania, a los diáconos José y Mateo, a los técnicos de grabación. Y hoy especialmente queremos saludar a este jovencito, servidor del altar, que se integra otra vez a servir. Eduardo, que tiene mi nombre, se llama Edgardo, siempre me confundo. Mi nombre se llama Ricardo. Ah, Ricardo, ¿eh? Como ven, siempre me confundo. Eduardo. Sí. Así que, Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que es un buen signo de esta juventud que quiere seguir sirviendo al Señor en este tiempo de pandemia. Así que, gracias por estar aquí. Gracias. Y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook de la parroquia, a través de la página de Comunicaciones San José y del canal de la parroquia de YouTube, Parroquia San José. Y agradecemos, ¿verdad?, todo el esfuerzo. Siempre pedimos que estas Eucaristías tengan la gentileza de compartirlas en las distintas redes de nuestra parroquia y con otra gente que conozcamos nosotros que no pueden participar de la celebración y que quisiéramos, ¿verdad?, que se unieran en esta gran fiesta que nos convoque el Señor. Y hoy especialmente con este tema del mandamiento del amor. Por las veces en que no hemos respondido a este proyecto de Dios, a este proyecto del amor, vamos a colocarnos en su presencia para pedir perdón e invocar su misericordia. Lo hacemos cantando. Señor de las Piedad de nosotros, Cristo de Piedad, Cristo de Piedad, Cristo de Piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, se perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lo expliquemos al Señor con el himno. Amén. 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 Lectura del Libro del Éxodo Esto dice el Señor No maltratarás ni oprimirás a los extranjeros, ya que también ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. No harán daño a la viuda ni al huérfano. Si ustedes lo hacen, ellos clamarán a mí y yo escucharé su clamor y despertará mi enojo y a ustedes los mataré a espada. Viudas quedarán sus esposas y huérfanos sus hijos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a los pobres que tú conoces, no serás como el usurero. No le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol. Pues este manto cubre el cuerpo de tu prójimo y protege su piel. Si no, ¿cómo podrá dormir? Si no se lo devuelves, Él clamará a mí y yo lo escucharé porque soy compasivo. Palabra de Dios. Ya la amamos, Señor. Ya la amamos, Señor. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcarza, mi libertador. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Viva el Señor. Bendita sea mi roca. Sea el salzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Los tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo nos portamos entre ustedes y por ustedes. Y a su vez, ustedes se pusieron a imitarnos a nosotros y al mismo Señor cuando al recibir la palabra encontraron mucha oposición y a la vez la alegría del Espíritu Santo. Ustedes mismos pasaron a ser un modelo para los creyentes de Macedonia y de Acaya, pues a partir de ustedes la palabra del Señor se difundió en Macedonia y Acaya y aún más allá. La fe que tienen en Dios se comunicó a tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Todos hablan del éxito que tuvimos entre ustedes y cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos, como empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que desde el cielo venga su Hijo Jesús, al que resucitó de entre los muertos. Jesús, Jesús, el que nos libera de la condenación que está por venir. Palabra de Dios. Relabamos, Señor. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Anuncio de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo los fariseos vieron como Jesús había dejado callados a los saduceos Y se pusieron de acuerdo para juntarse con él Uno de ellos, un maestro de la ley Trató de averiguar su parecer con esta pregunta Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús les respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y el más importante de los mandamientos Pero hay otro semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amarás al Señor Amarás a tu hermanos para meditar brevemente esta Palabra de Dios que hemos escuchado De este trigésimo domingo del tiempo ordinario Son muchas las cosas que vienen a mi mente, ¿verdad? Ahí a mi corazón Cuando escucho las lecturas que hemos proclamado Pero además cuando contemplo la realidad que estamos viviendo O sea, la Palabra de Dios tiene que iluminar nuestra vida cotidiana Nuestra vida actual Pero también, además, hay un tercer elemento Que despierta en mi corazón, ¿verdad? La reflexión y es la presencia del Ministerio de Música Amania en nuestra capilla Santo Cristo de la Salud y los Siete Dolores de María Santísima Pues porque quizás uno de los grandes desafíos de la Iglesia Es hoy presentarle a los jóvenes la posibilidad de una ética Es decir, de un sistema de valores que estemos llamados a vivir y a seguir Pienso que quizás uno de los grandes desafíos es que El mundo juvenil de hoy piensa que no debe haber un código ético Que rija la vida Y que más bien nos tocaría hacer en la vida Aquello que nos nazca del corazón Hay como que una tendencia a decir La ética se basa en aquello que el corazón te dice Y bueno, eso es un criterio de actuación Pero no puede ser el único criterio de actuación de una persona O sea, no puede ser simplemente la libertad que tengo yo Para actuar el criterio único de mi acción De mi acción Y no puede ser el único criterio de validación moral de lo que hago O sea, no se puede determinar qué es bueno y qué es malo A partir del ejercicio de mi libertad O a partir del deseo que tengo en mi corazón Porque si por ejemplo yo desearía en este momento darle un cocotazo a Eduardo Y deseo profundamente desde mi corazón Y hacerlo y eso me va a crear una satisfacción tan grande dentro de mí Por tanto, y yo soy libre para poder levantar la mano Preparar el puño y darle un buen cocotazo Entonces, significa que mi acción moral Mi acción estuvo determinada primero por el deseo de romperte la cabeza Y por la libertad que tengo en mi interior de poder hacerlo A veces es bueno exagerar Porque las exageraciones ayudan a comprender que ese criterio de acción mío Entonces dicen, pero ¿qué tú hiciste? Lo que tú hiciste es que está mal Y me va a decir Y yo digo, no, ¿por qué está mal? Si la moral la determina que yo quiera darle el cocotazo Y que sea libre para hacerlo A él le toca defenderse del cocotazo que yo le voy a dar Bien, entonces a veces el mundo moral, el mundo ético Se basa en ese deseo que tengo en el corazón de hacer algo Y la libertad que tengo para poder hacerlo Entonces eso no puede ser los únicos criterios que se establecen para un código ético Y hoy día, como decía Fon Baltasar Hoy día el mundo lo salva la ética O sea, el mundo lo salva el sistema de valores que estemos dispuestos a vivir Para generar entre nosotros una convivencia saludable Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra de Dios? Pues mucho Porque nosotros acabamos de leer del libro del Éxodo Parte del código ético de este pueblo Que creó una ética, un estilo de vida en el desierto Yo le llamo a esto la ética del desierto Hay éticas del desierto y hay éticas del paraíso Cuando tú estás en el desierto, ¿qué hay en el desierto? Arena, sol durante el día, frío en la noche En el desierto estamos en despoblado Las cosechas pueden ser muy pocas Lo que tenemos para la sobrevivencia es poco Hay que saber usarlo No es lo mismo estar en el desierto Con la escasez del desierto Que estar en el paraíso Con todos los frutos, con los viñedos Con trabajo para todo el mundo Entonces, la ética se desarrolla en el lugar Conforme a la realidad que vemos Pero lo interesante es saber que hay un sistema de valores Aún en el desierto como ha de haber un sistema de valores En el paraíso Lo que yo no puedo dejar aplicarle la ética del paraíso al desierto Esa es la clave Y aquí está diciendo este texto Es muy interesante Aquí este texto está diciendo Ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto Por tanto, no maltraten Ni opriman a los extranjeros O sea, si alguien llega al pueblo Y es extranjero, no lo maltrate ¿Por qué no se puede maltratar? Porque la memoria del Dios que nos salvó Dios nos salvó de Egipto Y éramos extranjeros en Egipto Y siendo extranjeros en Egipto A nosotros nos hubiese gustado que nos trataran qué? Que nos trataran bien Por tanto, si hay un extranjero en tu pueblo Hay un extranjero en tu barrio Hay un extranjero en tu comunidad Trátalo bien No lo oprimas Digo, si ustedes me dicen Ustedes me dirán ¿Pero eso tiene alguna actualidad? Pues claro Perdónenme, pero ¿Cuántos migrantes no hay En nuestros países Que son maltratados? Pensemos en Puerto Rico ¿Quiénes recogen el café A bajo pago? En Yauco Yauco, en Tuado ¿Quiénes lo hacen? Los extranjeros ¿Quiénes trabajan la caña en Santo Domingo? Los haitianos O sea, reproducimos el sistema opresivo Que ya estaba presente en el libro del éxodo Entonces, para una sana convivencia No oprimas al extranjero No hagas daño a los que son indefensos Dice aquí No dañes a la viuda No dañes al huérfano Porque si tú los dañas Entonces ahí viene La concepción del pueblo de Israel De Dios Yo me enojaré Y te haré morir a espada Y tus esposas quedarán viuda Y tus hijos quedarán huérfanos Porque lo que le hagas A ese huérfano A esa viuda La respuesta será Que tu esposa será viuda Y tus hijos serán huérfanos Es decir Claro, es un código antiguo Pero está en el desierto En el desierto La gente tiene que ser respetada Interesante El texto cuando dice Si tomas en prenda El manto de tu prójimo Se lo vas a devolver A ponerse el sol ¿Por qué? Porque ese manto Es el que cubre el cuerpo de tu prójimo Y le protege su piel ¿Cómo vas a dormir? Es curioso Porque es una ética Es un sistema de vida De protección De esa experiencia comunitaria Y para eso sirve la ética ¿La ética sirve para qué? Para ayudarnos a tener Una sana convivencia En medio de nosotros Ustedes del Ministerio de Música Mania Ustedes tienen un sistema ético ¿O no lo tienen? El que no vene No canta El que no ensaya No puede participar Hay un código ético entre ustedes Ahora se van a hacer Una vestimenta nueva Pues se van a poner Una vestimenta típica Que identifique a ustedes O sea, no hay No hay ninguna sociedad O grupo humano Que no establezca Un sistema de valores Una forma de vida Por eso digo A veces nos negamos A que haya una ética Un sistema de valores Un sistema Que rija nuestra vida Cuando eso es imposible El ser humano Es un ser ético Es un ser de valores Si no hay valores En medio nuestro Si no tenemos La consideración De un sistema No podemos convivir Entonces Jesús dice El sistema Que debe existir Debe tener como Horizonte Básico Un criterio El amor Curioso Cuando dice Cuando aquí dice ¿Cuál es el mandamiento Principal de la ley de Dios? Dice Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda Tu mente Y con toda Tu alma Y este es el primero El más importante De los mandamientos Pero hay uno Que es semejante A este ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Eso tiene toda Una reflexión ¿Verdad? Filosófica Y teológica Que no voy a entrar En esa discusión Pero es muy interesante O sea Hemos dicho En el desierto Tiene que haber Un código ético De sobreprotección El pueblo Tenía que defenderse Frente a las amenazas Del desierto Pero ahora aquí Jesús está diciendo La forma de vida De la comunidad cristiana De los que me siguen a mí Tiene que tener Dos principios básicos Amar a Dios Y amar al prójimo Pero no amarlo De cualquier manera Amarlo con todo el corazón Con todo el alma Y con toda la mente Como yo decía El domingo pasado ¿Se acuerdan? Con la moneda En el fondo ¿Qué representa La imagen En una moneda? Representa La procedencia Y la pertenencia Son los criterios básicos De una moneda Si yo saco una moneda En este momento Si es una moneda Norteamericana ¿Qué va a tener? Un signo Una frase In God We Trust Con la Con una imagen De algún presidente De los Estados Unidos Está ahí diciendo Esa moneda Pertenece ¿A quién? A esa nación Procede de ella Y le pertenece a ella Es curioso Por eso da César Lo que es del César ¿Qué estamos diciendo hoy? Estamos diciendo Una cosa muy sencilla Si nosotros somos Imagen y semejanza de Dios Si nosotros Esta impresa Esa imagen Y esa frase Imagen y semejanza de Dios Ha sido hecho Nuestra procedencia Y nuestra pertenencia Es de aquel Que ha impreso su imagen En cada uno de nosotros Por lo tanto A ese que ha impreso Su imagen En cada uno de nosotros Le debemos Nuestra vida O sea Dependemos de él Esa es la clave De la vida cristiana Por eso Solamente a él Estoy llamado Amarlo Con todo corazón Con toda alma Y con toda mi mente Solamente El que es absoluto Puede pedir Un amor Absoluto A veces nosotros Amamos las cosas De modo absoluto A veces nosotros Amamos a alguien Y a ese novio Que tengo Esa novia Que tengo Ella es mi vida Yo doy lo que sea Por ella Está bien Está bien Que eso expresa Un bonito sentimiento De fidelidad Y de amor Y de entrega Pero es que mi amor Pleno Corazón Mente Y alma De modo absoluto Pertenece a Dios Y eso es una clave Muy importante Y a partir De ese amor Con todo el corazón Con todo el alma Y con toda mi mente Se convierte En la fuente En la fuente del amor Al otro Entonces Es que yo no sé A veces ni cómo decirlo Me parece como que Es tan Tan mistérico Porque es el misterio Del amor El amor es Por así decir El horizonte En el que todos Nos deberíamos mover Pero también Es la fuente De nuestro movimiento La acción moral Del cristiano No es a partir Del deseo O sea Yo no amo Porque Yo no actúo Porque deseo Yo no actúo Porque quiero darte Un cantazo Porque me sale Desde aquí Por un tal Instinto Ni porque soy libre Dice El criterio Del actual humano Tiene que ser El amor a Dios Y el amor al prójimo Y el amor Significa la donación Eso es lo que significa El amor El amor es la donación Del ser Eso es Se convierte En fuente O sea Cuando uno Tiene una relación Con el Señor Que es una relación Cercana Profunda Y ha puesto en él Su corazón Su mente Y su alma Piensa en el otro Como imagen de Dios Estoy Uniendo la humilidad Del domingo pasado Con esta humilidad Porque va en continuidad Si en mí Está la imagen Esmejanza de Dios A él Me debo Plenamente Y si me debo A él Plenamente Significa que se convierte Él en la fuente Del amor Hacia los demás Hacia el otro Y luego Ese amor Se revierte Sobre mí mismo Entonces Amo al prójimo Y también me amo A mí mismo Ese como A mí mismo No es No es No es simplemente O no es el hecho De decir Así como yo me amo Amo a los demás Y si no me amo Y si tengo un problema De autoestima Y si me paso diciendo Yo no sirvo para nada Yo soy una porquería ¿Cuál es el sentido De mi vida? ¿Qué hago yo aquí? Si yo me maltrato Entonces si yo digo Amar al prójimo Como a mí mismo Y yo me maltrato ¿Qué yo voy a hacer? Maltratar a los demás Mucha gente Que maltrata a otros Y yo lo digo en serio A veces A veces somos crueles Con los demás E insultamos a los demás ¿Verdad? Y hay gente Que se hace detestable Perdónenme que A veces tan fuerte Hay gente Que se hace detestable No sé si ustedes Se dan cuenta De que De que cuando tú Estás con alguien Tú dices Ay esa persona Como que es tan detestable O esa persona Como que me quita La energía No sé si ustedes Han escuchado Ese concepto Esa persona me drena Ay pero es que Siempre está quejándose Es que siempre esto Que siempre lo otro Que siempre aquello O todo lo ve mal No ve nada bueno Y siempre está criticando Y siempre está esto Y aquello Yo digo No será que tiene Poco amor propio Y como tienes Poco amor propio Si es poco amor propio Que tengo Y me dice la palabra Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y me tengo poco amor Pues resulta que Entonces voy a amar Poco a los demás Entonces invierta La fórmula Hay que invertirla ¿En qué consiste? Yo amo a Dios Con todo el corazón Con todo el alma Y con toda Mi mente Ese amor Que yo le Que yo le Profeso a Dios Se convierte En fuente de amor Para el otro Entonces yo empiezo A mirar al otro No desde Mí Sino desde Dios Y ese es el amor Al prójimo Por eso es posible Amar al enemigo Y por eso es posible Hacer más allá De lo que De lo que se pide Y cuando leíamos El texto del manto ¿Se acuerdan? Devuélvele el manto A aquel que lo tomaste Como prenda Porque si no ¿Cómo va a dormir? Y Jesús después dice Si alguien te pide El manto Dale también la túnica Si alguien te pide Que camines una milla Camina dos Si alguien te da Una mejilla Por la otra Es interesante Cuando tú comparas Esos dos textos En el éxodo se dice Devuélvele el manto Pero el cristiano Si te pide el manto Dale también la túnica Porque entonces Miro al otro Como un necesitado El amor al otro Es Primero Descubrir en el otro El rostro De Dios Porque si yo amo a Dios Con todo el corazón Con toda mi alma Con toda mi mente Y descubro en el otro El rostro de Dios Entonces Esa fuente del amor Me mueve a amarlo a Él Y si yo soy como el otro Entonces El amor Que tú le brindas a otro Se revierte sobre ti Entonces ya Me estoy amando A mí Desde el amor Que le profeso al otro Yo no sé si estoy Como demasiado Fuera de De órbita De órbita O quizás en otro lenguaje Poco común Al que estamos acostumbrados A escuchar Y a profesar O sea Es que cuando Cuando amo al otro No hay mayor libertad No hay mayor libertad Que la de amar Hay que ser libre Para amar Hay que ser libre Para amar Pero no hay mayor Libertad Que el amor Amor y libertad Están íntimamente Ligadas ¿Qué es lo que tú le pides A alguien A alguien Que tú amas mucho? Que desde su libertad Te ame Eso es lo que pedimos Nadie puede amar Obligatoriamente Nadie puede sentirse Obligado a amar Obligado en el sentido De imposición Otro diablo Sobre la palabra Obligar Es ser tirado Eso significa La palabra Obligar Es ser tirado Ahí viene la palabra Ombligo Ligado a Obligado es Ser tirado Si amar a Dios Amar a Dios Me obliga Porque lo que hace Es que Dios me ala Con el amor Que le profeso Dios me ala Y como Dios me ala Me obliga Me tira Hacia mí Y eso permite Que entonces yo Me vuelque Sobre el otro En amor En donación Y esa donación Y ese amor Que le profeso al otro Entonces se traduce En qué? En amor para mí Repercute sobre mí Es como Como la conga La conga Cuando tú Suenas los cueros ¿Qué tú sientes Cuando tú Suenas un cuero? Tú que eres el conguero ¿Qué tú sientes? ¿Qué experimentas En tu conguería? En tu En tu En tu toquería De conga ¿Qué tú sientes? Tócala 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 conga Tócala cualquier cosa Tócala Tócala Ejercer sobre el cuero Ejercer sobre el cuero Una fuerza ¿Y qué responde el cuero? Un sonido Resuena sobre ti El toque del cuero En la conga Resuena Lo que tú ofreces Tú le ofreces algo al cuero Que está en la conga Y el cuero Te responde La conga Te responde Resuena en ti Y resulta un placer Para ti La respuesta musical De ese instrumento Pasa con el bajo Pasa con la guitarra Cuando Damos de nosotros Cuando donamos Cuando amamos Retumba musicalmente Sobre nosotros Eso es lo que yo quiero decir En la simbólica del cuero Está eso De la conga Y eso es el amor El amor no es otra cosa Que cuando yo Resueno Y toco al otro Con perdura Con compasión Con misericordia Eso resuena Y resuena Y rebota sobre mí Responde A mí Me recompensa La recompensa Que yo siento Y experimento Es el agrado Tú dices ¿Qué sentí cuando toqué el cuero? Con placer Obviamente Cuando uno os ama El amor Puro Verdadero Y auténtico Rebota en ti Con placer Con alegría Con felicidad Cuando tú eres capaz de amar Ese es el misterio del amor Y yo digo Qué bueno que tengo aquí A los jóvenes Que los jóvenes Para los jóvenes Lo más importante En este momento Es el amor ¿Qué buscan ustedes? Amar y ser amados Después uno con el tiempo se olvida Pero En este tiempo Uno lo que busca es Amar Y ser amado Y tú sientes que cuando tú Amas a alguien Y ese amor es Correspondido Resuena sobre ti Por lo tanto Cuando yo amo a Dios Imagínense Dios es una gran conga Es la conga Es la conga más hermosa que hay Y cuando yo Amo a Dios Con todo el corazón Con toda la mente Con todo mi ser Al amar a Dios Tocar esa gran conga Fíjense Esa gran conga Resuena sobre mí Y se desborda en mí En amor Esa es la belleza Del amor Perdonen este Este discurso De la estética Este discurso musical Pero nos ayuda De alguna manera A entender Lo que es la experiencia Profunda Del amor que Dios nos tiene Entonces Asumamos esto Como ese horizonte ¿Verdad? Vacilar Que nos presenta el Señor Como uno de sus mandamientos Nada Que el Señor nos bendiga Amén Creo Señor Intensifica mi fe Creo Señor Intensifica mi fe Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo Señor Intensifica mi fe Creen en Jesucristo Su único hijo El Señor Que nació de María Virgen Murió, resucitó Y está sentado A la derecha del Padre Creo Señor Intensifica mi fe Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Creo Señor Intensifica mi fe La fe que profesamos Nos lleva a la oración Por lo cual diremos Señor Ayúdanos a caminar juntos Señor Ayúdanos a caminar juntos Para que nuestra iglesia Siga siendo modelo De evangelización en el mundo Roguemos al Señor Señor Ayúdanos a caminar juntos Para que las leyes Que dictan nuestros gobernantes Estén basadas en el amor Al pueblo Que los ha elegido Roguemos al Señor Señor Ayúdanos a caminar juntos Para que el amor Al prójimo Se haga realidad Con la ayuda Que podamos brindar A los demás Y a los más necesitados Roguemos al Señor Señor Ayúdanos a caminar juntos También para que nosotros Reunidos en torno Al banquete del amor Hagamos realidad Hagamos realidad La palabra escuchada En este día Roguemos al Señor Señor Ayúdanos a caminar juntos Por quienes sufren En el cuerpo Y en su familia Los quebrantos de salud Por motivo de la pandemia Para que alcancen el bien pleno Que brota del amor de Dios Roguemos al Señor Señor Ayúdanos a caminar juntos Por la salud de María Flecha Roguemos al Señor Señor Ayúdanos a caminar juntos Y en cada uno de nosotros Hay intenciones particulares Situaciones por las que Cada uno de nosotros Está pasando Situaciones de salud O situaciones emocionales Las presentamos todas Delante del Señor Para que Él responda Desde el amor Que resuene En nuestro corazón En nuestra mente Ese amor Que le profesamos Roguemos al Señor Señor Ayúdanos a caminar juntos Padre bueno Acoge la pliegada Que te presentamos En el nombre de tu Hijo El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Preparamos La mesa del pan Venimos a caminar juntos Venimos a caminar juntos Venimos a caminar juntos En el nombre de tu Hijo Por cada tiempo Todos los sacrificios Nuestra canción Y nuestro corazón Venimos a caminar juntos ¡Suscríbete al canal! 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 a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Y acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, particularmente de tu hijo William. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra pedinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Unión con la Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, su Esposo San José, los apóstoles y todos los santos, te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios es amor eso dice verdad Dios es amor porque Dios es libertad Dios es libertad y como Dios es libertad Dios se vuelca libremente para el bien del otro de la humanidad y por eso decimos que Dios es amor mi libertad no puede ser una libertad que me mueve a hacer daño al otro la libertad es volcarme sobre el otro buscando el bien del otro ¿qué es lo contrario del amor? no lo contrario del amor es el egoísmo no es el odio no es el odio es el egoísmo el amor es volcarse sobre el otro buscando el bien el odio es tratar de hacerle daño al otro siempre está el odio y el amor se dirigen hacia los demás mientras que el egoísmo es la mirada a mí mismo y cuando tú libremente yo como soy libre voy a vivir vivir para mí pues no eres libre te estás siendo esclavo de ti mismo de tus instintos de tus pasiones de lo que quieres no es libre el que vive para sí mismo no es libre el que vive para los demás es libre en ese sentido más profundo de la palabra bueno nada pues todas estas cosas vamos a ponerlas en las manos de Dios que seamos capaces de vivir eso que nos pide amarlo con todo el corazón con toda el alma con toda la mente y por consiguiente amar al otro que retumbe en nosotros la experiencia del amor como a nosotros mismos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros en su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras suspensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no te despoje en la tentación y le damos la lluvia amén líbranos seño de todos los males y poseenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tu Dios es el sueño tu Dios es el poder Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad a tu que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu compartamos un gesto de paz con el hermano y con tu espíritu ¡Gordero de Dios que quita el pecado de los hombres! ¡Gordero de Dios que quita el pecado de los hombres! ¡Gordero de Dios que quita el pecado de los hombres! ¡Gordero de Dios que quita el pecado de los hombres! ¡Gordero de Dios que quita el pecado de los hombres! ¡Gordero de Dios que quita Contemplemos y abracemos a Jesús testigo y misionero del Padre ¡Gordero de Dios que quita el pecado de los hombres! ¡Gordero de Dios que quita Acompañamos a las personas que no pueden comulgar con nuestra oración sobre todo a los que comparten con nosotros a través de las redes Dios todopoderoso y eterno, rico en misericordia presente, vivo y actuante una vez más en las especies de pan y de vino en cuerpo, sangre, alma y divinidad reconocemos tu presencia maravillosa en medio nuestro y te profesamos nuestro amor con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente sabemos que no te podemos recibir sacramentalmente, por eso ven espiritualmente a nuestro corazón para que lo llenes de esa alegría, de esa paz de ese consuelo y de esa esperanza que nos mueve a amar también a los demás como a nosotros mismos y jamás permitas que nos separemos de ti Amén el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén 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 Gracias. 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 Oremos. Gracias. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuánto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo, nuestro Señor, agradecemos a todos la participación en esta Eucaristía Dominical. Recordamos una vez más acceder a nuestra página, Comunicaciones San José de Burabo, que es la página de Facebook de la Pastoral de Comunicaciones, así como la página de Facebook de la parroquia San José de Burabo, y también el canal de YouTube de la parroquia, que es Parroquia San José de Burabo. Recordamos siempre, ¿verdad?, la colaboración para los proyectos de la parroquia a través del teléfono de ATH móvil, que como aparecen en pantalla, puedan hacer la donación a nuestra comunidad parroquial. Los equipos que se están comprando para estos servicios necesitan también ser reforzados. Así que pedimos su colaboración. Agradecemos una vez más a Eduardo, que está en medio de nosotros, que está permanente invitado a nuestras celebraciones, cuantas veces quieras venir. Bueno, y una vez más a Mania, ánimo joven, con el proyecto del amor. Que no hay cosa más importante en la vida que amar. No se les olvide eso. Por eso Jesús lo puso como primacía de los mandamientos. Recordemos también el programa Tu Parroquia al Día. Ya estaremos en el cuarto programa de octubre, dedicado a las misiones. Y también recordamos que el día 31 de octubre, en nuestra parroquia San José, concretamente en el centro parroquial Nuestra Señora de Piedras, será la misa de agradecimiento por este mes misionero. Y vendrá el Padre José Fernando Camacho, que es el subdirector de Obras Misioneras de la Constitución en Puerto Rico, a celebrar la Eucaristía. Nuestra parroquia se convierte en un lugar anfitrión para esta gran celebración, en la que clausuramos en vez de rosario, en vez de rosario y en unas de las misiones, con la invitación del Papa. Aquí estoy, envíame, Padre. En el centro parroquial Nuestra Señora de Pilar. Será aquí, en el centro. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues de mí es una paz del Señor. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!